Muy buenos días, mi nombre es Ana Mercedes Potero, Directora de Innovación Social de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Le aviento mucho estar con ustedes allí en Guadalajara, me fue imposible viajar, pero los voy a acompañar a lo largo de estos días y en particular a través de esta presentación que haremos en audio. Para nosotros es fundamental estrechar lazos con ustedes en materia de innovación social para identificar innovadores, para identificar experiencias que puedan generar impacto social en la región. Efectivamente, innovación social, y ustedes lo saben mejor que nosotros, ha capturado la atención en los últimos 10 años de muchos actores de desarrollo, de las ONGs, de los decisores de política pública, emprendedores, de la cooperación internacional, etc. Y por supuesto, la CAF como multilateral no es una excepción. Para nosotros, la innovación social es una herramienta poderosa de promoción del desarrollo sostenible, que es justamente nuestra misión institucional. En ese sentido, la CAF, ese interés lo ha manifestado con la creación de esta oficina, una oficina que se crea en el 2013, como un laboratorio que ensaya, financia y valida ideas dinámicas y modelos con el potencial de convertirse en soluciones útiles a problemas sociales de América Latina y sobre todo, con particular atención en colectivos vulnerables, inclusive como un imperativo ético que tenemos realmente que estar muy atentos a las necesidades de esta población. Como laboratorio, también contribuimos con el fortalecimiento de ecosistemas de innovación social y por eso ELIS tiene una gran importancia para nosotros y el impulso de nuevos paradigmas. Genera, por supuesto, a través de la experimentación directa, conocimiento práctico y aprende nuevas formas de hacer las cosas. Como ustedes bien saben, el horizonte de la innovación social podría ser el infinito, pero necesitamos tener un foco estratégico. En este sentido, y muy en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada ya hace dos años, estamos en el tema de las oportunidades de inclusión. Siempre con un enfoque de capacidades, y en este tema nuestro gran inspirador es Amartya Sen, en el tema de derechos, por supuesto, y el tema de género, que es un tema transversal hoy día, absolutamente en todas las iniciativas de desarrollo. Tenemos tres vectores, como para simplificar un poco esta presentación, lo dividimos en tres vectores. Servicios esenciales a las grandes mayorías. Aquí podemos hablar de inclusión financiera, de mejoramiento de vivienda, de acceso y de calidad de salud, y también de acceso a conectividad. En el tema de trabajo productivo, nos interesa particularmente, tal como lo dije anteriormente, no dejar a nadie atrás. Entonces, aquí hacemos especialmente énfasis en minorías, tales como indígenas, como reclusos. Creo que todos podemos coincidir en la gran crisis penitenciaria que existe en el hemisferio. En los jóvenes en situación de riesgo, tenemos 22 millones de ninis, sin trabajo y sin estudio en la región, que deberían ser el futuro de la región. Y además, una correlación directa del desempleo de estos jóvenes con el tema de embarazo temprano, con el tema de inseguridad ciudadana, de violencia, de crimen. Efectivamente, aquí tenemos que hacer algo. Y el tema de la población con discapacidad, una población que normalmente está excluida del mercado laboral y es preciso hacer algo a este respecto. Y el sector privado, un sector importantísimo, es el gran generador de empleo y de riqueza y por lo tanto tenemos que trabajar con ellos mano a mano como agente de desarrollo. Ustedes saben más que yo que la innovación social no responde a esa dinámica de negocio que es un poco, se aleja del riesgo, que responde a una dinámica de planificación muy programada y muy bien definida. La innovación social, por su naturaleza, el compañero de toda innovación social es el riesgo y por lo tanto planificar de la misma manera no es posible. Es más bien un camino en zigzag donde retrocedemos, adelantamos, aprendemos, nos retroalimentamos, requerimos una permanente comunicación con todos los grupos de interés, etc. Por eso yo hago énfasis en esta lámina donde la dinámica tiene que ser la visión compartida de todos los stakeholders. Entonces necesitamos que todos los actores de distintos sectores y disciplinas estén alineados a la Agenda 2030, a los mismos valores, a una misma agenda, a una misma forma de medir, de forma tal que podamos efectivamente generar impacto colectivo. Si nosotros no generamos cambios sistémicos en la región, no vamos a poder crear los saltos necesarios para superar las brechas de inequidad que confrontamos. El tema de gestión de procesos, como lo dije anteriormente, es fundamental. La comunicación entre todos los stakeholders, pero sobre todo la co-creación. Nosotros no venimos desde la oferta. Nosotros trabajamos con todos los miembros del ecosistema y sobre todo con la comunidad como agente y como protagonista de su propio desarrollo y de su propio cambio. Los ecosistemas, como ya lo he dicho, solos no podemos. Aquí tenemos que unir actores de distintos sectores y disciplinas y que todos sumemos con tecnología, con recursos, con esfuerzos, con información, con capacidades, etc. Y por supuesto CAF como multilateral y con una fortaleza muy grande en el tema de convocatoria y en el tema de su conocimiento de la región puede actuar y puede contribuir con todos ustedes como columna vertebral para articular estos esfuerzos. Yo siempre digo que cuando la CAF, y no lo digo por soberbia, lo digo porque es real, cuando la CAF llama a varios actores a sentarse a la mesa, desde el párroco de la localidad hasta el Papa Francisco, todos se sientan en la misma mesa. Yo creo que la innovación social lo mejor es a través de un ejemplo. Y vamos a pasar a un ejemplo de un proyecto donde estamos adaptando por primera vez un modelo altamente disruptivo y altamente innovador. Se llama Manos que salvan vidas, tal como ustedes lo ven en la lámina, que utiliza las altas habilidades sensoriales de mujeres con discapacidad visual en la detección temprana de cáncer de seno. Este proyecto que ha sido tan exitoso en Colombia, este proyecto a pequeña escala y que queremos escalar, ya tenemos la primera réplica en México y por ello quería compartirlo con ustedes porque están ahorita en México y por lo tanto me parece muy coherente poder compartir con ustedes este ejemplo. Además, porque eso va a permitir que yo no hable tanto, sino que justamente ustedes puedan entender lo que CAF entiende como innovación social en este sentido. Entonces veamos el... Para mí el sentido del tacto desde que adquirí la discapacidad lo ha sido todo. Las manos son mi instrumento de trabajo, son algo para bien de las personas y es una gran responsabilidad también. Yo soy ciega desde los tres años. Los sentidos, cuando se adquiere una discapacidad, se desarrollan al máximo. Entonces yo veo a través de mis manos, a través de lo que escucho, de todas esas texturas, es como yo percibo el mundo, percibo ese momento. Yo nací hace 45 años. Hace 28 años vivo aquí en Cali. Tengo familia de cáncer de parte de mamá y papá. Entonces yo siento temor. Siento temor porque son enfermedades que están frecuentes. Fueron meses dedicados que nos llevaron mucho trabajo, pero todo el trabajo era para un fin que estoy segura que no solo para mí, pero es una enfermedad que no respeta edad ni clase social de la persona. Hoy nos convoca un muy feliz acontecimiento. La ceremonia de graduación de examinadoras táctiles en el proyecto Manos que Salvan Vidas. Pocas veces hemos encontrado un ecosistema de instituciones y de personas tan extraordinario, con tanta sinergia y con tanta capacidad de crecer juntos y de trabajar juntos para generar impacto. Hoy estamos felices, hoy estamos regocijados, pero la fiesta, el momento real en el que este diploma que ustedes reciben va a adquirir todo su valor, es en el momento en que estén en su consulta y logren ayudar a esa mujer que en muchas ocasiones con angustia, con dolor, van a llegar con una búsqueda de esperanza, de vida para el futuro de ellas y de sus familias. Este programa es muy interesante desde el punto de vista médico. Primero, le da una opción laboral a una población discapacitada y segundo, mis pacientes en una forma bastante rápida, bastante eficiente, con unas instalaciones que no requieren de mucha tecnología. Se puede hacer un examen físico muy detallado, por lo tanto, me parece excelente para la detección temprana. Para mí, pues, ha sido de mucho crecimiento a nivel personal, a nivel profesional, y sobre todo, que el método tiene como principal objetivo detectar el cáncer a tiempo, pues, también poderle dar el tratamiento adecuado. Esto nos demostró que esas personas con discapacidad pueden hacer tan bien o mejor el trabajo que nosotros hacemos. Son personas que transmiten seguridad, tienen mucha experiencia, nos enseñan muchas cosas a nosotros. y nos enseñan muchas cosas. Creo que es ahora el punto de comenzar en el todo el mundo. Latinoamérica es el punto de decir que ahora se va a pasar. Bueno, pues, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y este es el modelo único de innovación social. Una idea novedosa, tal como dije anteriormente, uso de habilidades sensoriales de mujeres con discapacidad visual en la detección temprana de cáncer de seno que le pega a tres problemas claves de la región y contribuye con una solución. Primero, alivia un problema de salud pública porque es el cáncer que más mata mujeres en América Latina. Segundo, porque ofrece una oportunidad de inclusión laboral en un colectivo que tradicionalmente está excluido del mercado. y tres, abre la mente, supera prejuicios culturales y por eso es que en esa tercera en esa tercera lámina, en esa tercera bullet hablo yo de reinterpretar la realidad. Hay un cambio de mentalidad, de una discapacidad aparente pasamos a una capacidad porque estas mujeres tienen el talento, la capacidad que ustedes como yo, videntes, no podríamos tener. Está comprobado científicamente que hasta un 40% de malformaciones de tejido o de pequeños tumores menores, hasta menores hasta de un 40%, podrían ser detectados pueden ser detectados por estas mujeres lo cual no puede ser posible a nivel de médicos evidentes digamos en el cotidiano. Es la adaptación por primera vez por fuera de Europa en un mercado emergente como es Colombia y ahora vamos a México y en un idioma distinto del alemán. Hay un interés de réplica además de México que acabamos de arrancar en Argentina, Chile, España y Portugal sobre todo de la mano de ONCE la Fundación ONCE que tal vez muchos de ustedes la conocen y de su fundación FOAL en América Latina y por supuesto lo que he dicho yo es un ecosistema solos no podemos varios actores de distintos sectores y disciplinas se unen y se suman para generar impacto colectivo. Les cuento en Colombia trabajamos obviamente nosotros con Discovery Hands que es el creador del modelo la alcaldía es gran líder la Secretaría de Salud de la Municipalidad el Hospital San Juan de Dios el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos el Instituto para Niños Sordos y Ciegos las Universidades de Santiago de Cali y el Rosario en Bogotá y el Servicio Nacional Cena de Aprendizaje que es fundamental para escalar esto a política pública y olvidé en esta lámina incluir cinco hospitales públicos donde hoy día las examinadoras táctiles que hemos ya capacitado que ustedes vieron en el video ya están incorporadas en hospitales públicos de la ciudad en México nuestro ecosistema inicial porque no descartamos que otros se sumen son estamos en Veracruz y ustedes no voy a mencionarlos todos pero lo que quiero mostrarles es la importancia de trabajar varios actores bajo una agenda común para generar el impacto deseado bueno muchas gracias a mí me encantaría dar otros ejemplos pero no tenemos tiempo compartir con ustedes modelos de innovación social en materia de educación e inclusión financiera en la base de la pirámide temas de salud temas de conectividad temas en los que estamos trabajando con poblaciones digamos muy vulnerables como indígenas como reclusos como otras personas con discapacidad etc en todo caso quiero hacer énfasis antes de que termine mi tiempo en el tema de las alianzas y aquí citar nuestra alianza estratégica con el movimiento de empresas B en toda la región hoy comenzando con fuerza en México un movimiento absolutamente líder en el mundo y que ojalá muchos de ustedes seguramente lo conocerán CAP impulsa todo el movimiento B en la región de otra parte las alianzas que tenemos en nuevas tendencias de medir pobreza más allá de las dimensiones materiales tenemos una alianza con la universidad de Oxford y otra alianza con la fundación paraguaya en nuevas formas de medir impacto social una incorporando dimensiones faltantes en las mediciones tradicionales de la pobreza y otra con la fundación paraguaya en el autodiagnóstico y en la elaboración de planes de vida por parte de los mismos colectivos vulnerables a nosotros nos encantaría poder compartir con toda la red de ELIS estos dos productos de conocimiento que tenemos de hecho lo hemos presentado así en varios países y nos encantaría poder hacerlo en aquellos países que aún no hemos podido hacer esta presentación para poner además a disposición de ustedes estas dos herramientas que creo que pueden ser muy útiles a los proyectos que ustedes impulsan pero con esto me despido porque no tenemos más tiempo ojalá en la próxima yo pudiese profundizar más en los temas que estamos haciendo y profundizar sobre todo en generar alianzas con ustedes muchas gracias gracias